Permiso, voy con el jefe, permiso, permiso Mira que se han perdido a su líder psicópata Sí, yo lo maté, jajaja Hola, Calvito Bueno amigo mío ¿Estás listo para hacer esto? ¿O necesitas tiempo? Porque en cuanto empecemos ¡No habrá vuelta atrás! El acceso a la isla Vale Tengo un cuchillo escondido en la bota Distérrale cuando yo diga reparte Vale, perfecto ¡Ah! Bienvenidos chicos, pasad, pasad, tomad asiento ¿Poker descubierto con cinco cartas? ¿Sí? ¿Puedo ofreceros algo? ¿Alguna cosa para picar? ¿Unos frutos secos? No Qué curioso El póker Pregunta a cualquiera Y te dirá que es cuestión de suerte O Habla con Sam y te dirá que son faroles ¿Verdad Sam? Ya Ya Pero no es eso No Va de mantenerte jugando Hasta que gana la banca Yo subo Veo 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 Vale Vamos a apostar 15 15 Tampoco nos vayamos muy, muy, muy arriba Porque antes gané una partida En un video, no sé cuándo Vamos a darle interés ¿Entro? Entro Entro Vale, entro Ok, vamos a mirar A ver, vamos a ganar sin mirar la mano Voy a pasar No, no No, no, no Todo, todo, todo Vale, apuesto todo Yo veo Yo veo No, no, que ibas a pasar, ve Estoy en rojo ya, eh Paso Pasando ¿Qué es amigo? A huevo Jejeje Sin verlo de arte Hostia puta Lo siento Normas de la casa ¿Por qué te gané? ¿En serio? Anda, mira Tenemos las mismas cartas Ja, ja Entonces Subamos las apuestas, ¿vale? Poster Jason Brody Sí O como coño te llames Lo he olvidado ¿Te crees que soy estúpido? Sigamos jugando Da el de la izquierda, ¿no? Esa ya no da Me da que él no juegue esta mano ¿Sabes? Que vi tu pequeña reunión con Riley Fue conmovedora Y no suelo emocionarme Debo admitir Que te subestime Torturar a tu propio hermano Destruir la mitad de mi organización ¿Me olvidas a jugar, en serio? Pues me la cargo ¡Ajá! Aprendado Pero Al final El casino siempre gana Te perdono A ver Dime tu precio Todo el mundo lo tiene Sois todos marionetas Y yo manejo las cuerdas El sistema El sistema Fue diseñado así ¡Que se joda tu sistema! Me... Júgate... Me la juego ¿Sabes qué, Jason? Voy a ser generoso contigo Eres un hombre de familia ¡Un dedo! Cada vez que pierdas ¡Ostia puta! Me... 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 Me voy a quedar manco ¡Oh no! Creo que empezaremos Con el anular ¡Oh no! Jason... Ya nunca podremos casarnos ¡Jejeje! Pendejo Habrías cobrado en efectivo Por cada baja ¡Dios jodan! ¿Quieres que cobre por cada baja? ¿Me pagas si yo te mato? No necesito diez dedos para rajarte Llevo en esto desde antes de que nacieras, chico ¡Salo todo! ¡Dios jodan! Vale... Vamos a pelear ¡Tú y yo! ¡Dios jodan! ¡Vamos! Toma a toda la jeta pendejo Me has decepcionado bastante No, no, no Ni siquiera quiero saber a tu hermanito Riley ¿Dónde estás? Tranquilo Se lo he vendido a alguien muy especial en Yemen Le gustan jovencitos ¡Voy a matarte! Tengo amigos muy poderosos que se dedicarán a cazarte ¡No encontrarán ni un solo pedazo de ti! Toma, pendejo ¡Idiota! ¿Te gustó ese puyóncito? ¡No puedes ganar! ¡Tengo todas las cartas! ¡Mentiras! ¿De qué tienes miedo? ¡Hostia, me tiro! Hoy lo joven Tu hermano está en la pista de aterrizaje ¿Ah, sí? Es que quieres perder el avión ¡Y retrasaré ese vuelo! Que no te mato, ¿no? ¡Oh, no! ¡No puede ser ese suceso! ¡Ven para acá! ¡Toma! ¡En todas las costillas! ¡Y en todo el cuello! ¡Toma! ¡Y con tu mismo cuchillo! ¡Ay, coño! ¡Ese no lo vi! ¡Oh, no! ¡No hice lo último! ¡Puta madre! Me llegó al описании ¡Oh, no tengo miedo... Sip, pip... ¿Me gustó? No tengo eso en los dedos y con los dedos teavors me disparaba en vez de el anular. ¡Reguardo! ¡Guardo! ¡ion de pisto no te importa! Le Cowback! la mano con el salgo la verdad donde salgo así pero sí permiso tengo que ir a la pista de especies y otras no tienes nada que hacer la verdad con ustedes donde se sale maldita casa lo siento bebé adiós huevo munición vale esto no pendejo no dura nada vale jovenazos se la lavan mira un carro deja de dispararme a basura deja de dispararme a basura oh si triumba 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 obligame perra triumba ayuda Liz que se están secuestrando a la Liz ayuda me levantan el puente no la madre un helicópter un helicópter bueno quien es el siguiente tu que lo soy traído no se porque me dicen no no lo mate se durmió el cabrón me tengo que matar a todos pero bueno viene la peorita vale aquí no está pero hay municiones y oscuras vale yo estoy buscando yo estoy buscando en todos lados vale no lo mate la concha la concha que mal no me tires no me tires vale 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 no me estoy escapando más bien estoy buscando para matarte ves no me estaba escapando te estaba buscando diferencia el mismo diferente ¿es nadie más? no vale yo estoy viendo por aquí atrás que no marque a nadie él él solito se murió no yo voy directo por ti ¿dónde está Riley, brody? ¿dónde está? ¿dónde estás? ¡Ese tío ha asesinado! yo no marque a nadie ¿entiendes? él solito se murió ¡haz! en uno de esos edificios ¿pero en cuál? es el asesino de Hoyt yo no soy el asesino de nadie creo que soy la víctima ¡Pero qué es! ¡Ese es el que mató a Hoyt! ¡Ese es el que mató a Hoyt! ¡Ese es el que mató a Hoyt! ¡Odiós! ¡¿Dónde está mi comestura?! ¡Ostia! ¡Proteguele al prisionero! ¡Volver! ¡Debería prepararme yo un juego! ¡Pues si los tiros se los pese a llevando! ¡He matado a tíos más duros! ¡Ese es el que mató a Hoyt! ¡Ah, ya veo! ¡Ah, ya te veo! ¡Volver! 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 ¡Aquí no tengo forma de matarlo! ¡Bien, bien! ¡Tengo forma! ¡Pero quién está hablando! ¡Ah, los de aquí! ¡Ahí está! ¡Volver! ¡Ahorita voy! ¡Ahorita voy! ¡Todo por mi hermano! ¡Ahorita voy! ¡Ahorita voy! ¡Ahorita voy! ¡Ahorita voy! ¡Ahorita voy! ¡Pues me mentiste! ¡Que hablan aquí ni nadie! ¡No! ¡Está ahí enfrente! ¡Es aquí ni nada! ¡Está ahí enfrente! ¡Es aquí ni nada! ¡Y eso te lo aseguro yo! ¡Hola! ¡Hola! ¿En serio? ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Vale! ¡Voy! ¡Ya! ¡Dale ese daño! ¡Si! ¡Se quiso daño! cabrón ya voy papu aquí estoy aquí estoy ni tanto espérate no me sigas tanto eh ostia me asustó pendejo fuck you te cago en tus muertos vale sigue vivo el cabrón vale ya no, ya no sigue vivo vamo 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 fueguito, vamo 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 hermanito vamo 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 hermanito hay un poquito vamo 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 pero vas a tener que aprender WF si, vas a tener que aprender muerto, muerto, muerto se me casco, se me casco aquí, los casco si se me casco, yo los casco ¿dónde es? ah, este también ¿se me casco? oh Dios mío oh Dios mío, no vamos a morir joder, tío, se me casco vamos a morir no sé qué hacer con esto, tío usa la fuerza usa la fuerza, que la fuerza te acompañe dale, dale, dale quieto así ¿por qué acaso? oh Dios, 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 Dios hostia ¿quién fue? ¿quién fue? estaré en los tejados ya ¿pero qué tejados? ¿el que tengo que colgar? yo disparo ¿qué? ¿qué cosa? unos tíos en el puente había puente ahí en el puente ¿qué tienes nada que hacer? ¿qué me casco? espera vale tú aprende mientras yo mato, ¿vale? aquí no pasa nada ¿por qué regresamos? no, 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 no si me casco no, 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 no ¡No! ¿Se me casco? No, 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 el helicóptero se me muerde como si ¡Oh no! ¡Rayos! ¡Oh no! ¡Rayos! No protegí bien el estilóptero ¡Tranquilos! ¡Javi! Si no me dice no me di cuenta Vale, se está reparando solo Vale Vale, vale ¡Ufa, ufa! ¡No miro para atrás! Creo que es otro helicóptero, ¿no? ¡Hostia! Son varios helicópteros ¡No, no, no! ¡Tienen helicópteros! ¡Ya vi! ¡Pendejo! ¡Sube! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Es que te mueve mucho, hijo! ¡Te mueve más que mi ex! ¡Ah! ¡Ya me disparan! ¡Ya me disparan, ¿no? ¡Va a cerrar! ¡Uf, uf, uf! ¡Ha faltado poco! Estaría en el pico de un misilazo y que me maten, ¿eh? ¡Sí! Bueno, aprendí de lo mejor ¡Sigue en esa dirección! ¡Los demás nos están esperando! ¡Protegue el helicóptero! ¡Poño, la verga! ¡Está en las últimas! Vale ¡Oh! 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 ¡Esto es genial! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se espera aquí! ¿Qué ha pasado? ¡Lisa, Daisy! Ok. ¡Gracias!